y Na cago este boda DEMBOT Ah no, 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 no LOL LOL Tengo que curar más... ...como a ti más... ¿Qué están? Los mains... Marica... Puta me moví, güey... Digo... ¡A ver, tío! ¡Galak! ¡Vale, chorizo! ¡Oh! ¡Eche! ¡Eche! Este juego no va a agarrar... ...lo que light... ...y soy cego... ...así que este juego me da no inmoral... ¡Unda! Porque el Titanfall es demasiado hardcore, güey... ...donde hay que estar muy concentrado... ¿El cuál? ...en el Titanfall... ...sí... ...pero ese... ...hay que elegir... ...sí... Puta, este juego... ...unos KF... ...sí... ...juegaban KF... ...sí... ...eso, como KF full... ...nodos dos... ...las chirpan, que es la... ...y... ...bueno, la vega de Don Gusana... ...cuando se motiven... ...bueno... ...he podido cambiar de Ark... ...bueno... ...qué guarida... Me vi super malo, culio. Yo sí. Vamos a matar. No sé cómo es la... Esto es lo que no está malo para este juego. Si hubiera una guana que le corría de centro. Se va con Handicap al pobre gompo. Puta, yo me los paseo. Puta, no sé, según yo, lo único que va a hacer es la competencia es P. Según yo, Weta, mejor que P. No sé. Yo creo que este juego, Wito le ha ganado. Pero, Babe, bueno... Pero todo va aquí. Tiene que haber... Dime yo, Shane. Ay, vamos allá. ¿Qué? ¿Chain? ¿No te acordais las veces que jugamos contra él? Que le di las clases piolas, guau Mira, ahí se metió pega a jugar este guau Cuidado, pega intensito, ¿no? Si Si Uy, cabrón culiao Me da gacho Oh, me da gacho Cuidado Ya Que trinico Uuuu Buen antipiguitos son dos segundos No te lo chupo a nadie, guau No 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 Si No 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 ...me pongo mal tengo que sacarme esta capucha de culia wey a ver si wey uh puta me voy a pasar el inicio por de luz AW lo pezco la chucha wey que esa me mierda este mapa Si, si no puedes causar la crisis, no puedes causar nada Si, si ¿Está bien con Gabe? Ah, guardamos primero y segundo Y eso creo que lo bueno es que está ganado Estoy jugando más rato ¿Ustedes tienen de hijo? ¿Estamos jugando o jugando? ¿Y lo haces? Dios mío Uy, 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 Dios mío No sé qué es No sé qué es No tengo idea ¿Qué me está pasando? ¿Cuándo me ha tirado? No sé qué, güey Tú could tell me Twitch, pero Sí Por favor ¡Ostras para el otro! ¡Fuck! ¡Lol! ¡SUSCAL! ¡Me ganaste hijo de perra! La cabeza sonó como metal y me salió que maté al weón a través de una muralla.